Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 3 de octubre recordaremos a San Francisco de Borja Nació en Gandía, Valencia en 1510 Gran privado del emperador Carlos V Y caballerizo de la emperatriz Isabel Vivió ejemplarmente en el palacio La vista del cadáver de la emperatriz le impulsó a despreciar las vanidades de la corte Fue virrey de Cataluña y duque de Gandía La muerte de su esposa en 1546 acabó de desligarlo del mundo Entrando en la compañía de Jesús, de la que llegó a ser superior general Dio gran impulso a las misiones Murió en Roma en 1572 Fue canonizado en 1671 Y uno La muerte de Cataluña Gracias por ver el video.